Un sueño no así fuiste, tengo que olvidar yo Ni como amiga, ni como amante En zona de confianza, hoy tengo y huyo Que suerte, que hoy me quedo tuyo Y tiempo suficiente, para encontrar lo suyo Ni como amiga, ni como amante Crecí siempre a veces que siempre me adoraste Y no pude vivir, cuando de mí me cansaste Ni como amiga, ni como amante Te digo bien es porque sabes que yo soy diferente Y no me modas apartar de tu mente Ni como amiga, ni como amante Ni como amiga, ni como amante